Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni Bienvenidos a un nuevo video, no una reacción Estamos aquí para reaccionar a esta segunda parte de esta entrevista Con Nadal, con Albert, comprando un poquito de grasa, como dice Vamos a ver qué tal está Mira, de peluchito también están estos por aquí El toallín Es el que me dijiste, ¿no? Se le da el sol, que se le ponen los ojitos rojos, el tenigrifo Y mira, trae unos llaveritos por aquí, en su bolsita escondida El toallín, un llavero, pero trae un toallín con los ojos blancos y un toallín con los ojos rojos ¿Qué otro color te gusta? ¿Qué opinamos de azulito? A ver, estos tenis que son los Bad Bunny ¿Te gusta? ¿Te hace demasiado gordón? No me gusta que esté como tan amplio Se ve que a veces tan cómodo, pues Pero siento que con la ropa que yo uso y todo eso no da como fácil A ver, por aquí, ¿qué pensamos del JZ? Es medio más aburrido Está bien, está bien, mira, más clásico El JZ, ¿alguna vez te llamó la atención? Ah, el Air Force One Supreme Lo bueno de estos es que la piel es diferente a la del Air Force One Entonces dura más, se puede doblar un poco mejor Negro, entra en todo lado No hay falla, sí Vámonos para acá Hablando de que te gusta la comodidad Chécame esto Un tenis Que te puedes poner como chancla, pero te amarras como zapato Para que andes cómodo por ahí Le vas a tirar la poderosísima Y los vamos a colgar en un árbol ¿Has colgado alguna vez? ¿Un par de tenis en un árbol? Hoy va a ser la primera vez Y algún afortunado se lo va a llevar ¿El duro también? Esto me voy a aventar yo, la firma por aquí Está fácil, está fácil Oye, en corto Esos son los que... Este es el Air Force One de Tiffany Te acabas de llevar unos Air Force One negros Pero estos tienen el detallito aquí de la marca De joyería de lujo Sí, solo me lo había enseñado Esos los tengo de menos, está bien ¿Este Travis? Ya lo rompiste porque sabes que le cambia la piel, ¿no? No, no, no Cuando tumbas la piel de paliacate, debajo hay otra piel Para que si los vas usando vaya como mutando, como cambiando Como una mariposa Y se vuelve todo como de esto que está aquí Pero a mí me gustan más así, la verdad ¿Qué opinas de estos que hay por aquí? Hace unos años fueron como el boom en todo el mundo La gente estaba vuelta loca Están lindos, finos A ti veo que te gustan como de repente las marcas como de lujo Pero no andar como tan brandeado, ¿no? Como que has pasado por muchas fases ¿Tienes a alguien que te viste o tú fuiste agarrando como ese estilo? No, fui agarrando un estilo Obviamente conocí a estilistas y todo Pero fui agarrando como el estilo A mí no me gusta como que... Me gusta como si ves algo que te llame la atención por lo que es Y no porque hay aquí en gigante O porque... O no me gusta como traer lo que está ahí meto todo el mundo, ¿me entiendo? Siento que hay marcas que son como más sencillas Y solamente alguien que sabe es como... Ajá, como más únicas Sí, más únicas Ya, me late, me late Ay, esos cafés están bien bonitos Esto es un zapato realmente No es un tenis Es un zapato con suela de madera Porque los hacen de piel Es una marca japonesa Un señor que empezó a hacer como todos estos patrones Pero con piel japonesa Las agujetitas La suela para echar unos pasos de baile O una bachata, yo digo ¿Y esos? Y este, este es el par Ah, estos dos son los pares como más locos de la tienda Mira, voy a hacer esto un poquito para adelante El par de tenis de Volver al Futuro El Air Max Es una locura por la película Y por el par de este Hubieron menos de 500 cuando salieron a la venta en el 2011 No se amarran solos La edición que se amarra solos Cuesta 3 millones de pesos Estos cuestan como la tercera parte Pero pues es como que juntó al mundo del coleccionismo Y al mundo del limpa No hay en mi talla Estos están chingos Estos Yo creo que sí hay en tu talla ¿Sí? Yo creo que sí hay en tu talla Y chécate estos Estos pares Es el par de tenis más caro que hay actualmente en el mundo ¿Por qué? 300 mil dólares 300 mil dólares 300 mil dólares Se unieron Nike y Louis Vuitton O sea hubieron varios tenis Varios colores Pero de este únicamente se hicieron 100 Y se tenían que subastar en una página de subastas de arte Estos están cuadros de Van Gogh Ah, ok El Sotheby's Yo vi que también funcionó así Uno Tiene como los de Pac-Man Los tenitos esos rojos Ah, las botas rojas ¿No? ¿No hay botas por aquí? No, ya volaron Fueron una locura Pero este se Como que se consagró como el par de tenis más caro del mundo A mí lo que más me gusta Es la maleta Venían con esta maletita ¿A mí con la maleta? Se me hace la caja de zapatos más chingona que he visto Y este también viene con una cajota y un certificado Y lo que tiene de chingón es que prende O las lucecitas que trae a los lados Es un par de la historia este Es una locura Pero es el momento de que colguemos estos, ¿no? Ok Están mil locos ¿Los de Volver al Futuro? Sí Sí, son una mamada ¿Cuánto cuestan esos tenis, güey? Brr Sala, a ver ¿Cuántos están? Dólares, güey Eso no lo voy a llevar ¿Sí? Sí, sí, sí Loco Es momento de que cuelgues en un árbol ¿Estás listo? Sí Vamos a ver a cuántos intentos Chinga, madre Ahí está Ahí está Y están altitos, ¿eh? ¿Qué opinas de Kanye, de su música? Yo lo amo A mí me parece un genio Y pues está loquito Pero... Es parte de ser genio, ¿no? Yo creo que simplemente es diferente Parte de ser genio es Que no muchas personas en el mundo te entiendan A mí me encanta lo que hace No sé si viste la serie Sí Como que, claro Es entender los contextos de todo Igual es peligroso, ¿no? Como tanto poder y tanto alcance Y medio andar tocadito, pues Ay, cabrón Sí, sí ¿Tú creíste en algún momento Que ibas a llegar a este nivel de... Tal vez de fama, de poder? O sea, cuando eras morrito He visto entrevistas cuando empezabas Yo De verdad Es un chavito, güey Que ya estaba sonando Mínimo en toda América Mínimo Para empezar, ya ahorita en todo el mundo Pero cuando empezabas tus entrevistas Con el Pepe Garza y todo ¿Cuántos años tenías? ¿17? 16 16 años Ya llegabas con tu guitarra De sí, cabrón Sí, no hay pedo Ahorita chécate esta rola Y un año después llegaste ya Con toda la idea de dar shows por el mundo De canciones que te estaban pegando O sea, en tu primera entrevista Cuentas que tu primera canción Llegó un millón de vistas Sí Y ahorita ya son millones de millones, ¿no? Sí, a mí me pasó Me pasó bien loco Como que el proceso y todo Fue muy bonito Yo lo que soñaba Era como que quería llegar a los shows No porque tuviera como millones de views Las canciones Significaba que yo pude ir a Llenar A llenar los lugares No tenía ni siquiera mi mariachi No tenía nada, ¿me entiendes? Sí Entonces fue un proceso bien bonito Como el armar el mariachi Los primeros shows Yo nunca era como que Ah, el ser famoso O todo esto Era más como Quería ver cómo se sentía Estar en un lugar lleno de personas Y que toda la gente coreando mi canción ¿Me entiendes? Era como ese momento glorioso en mi cabeza Y también era como Yo La música me importó mucho En todo mi proceso Como fui creciendo Yo le daba mucha prioridad Como las cosas que escuchaba ¿Me entiendes? Yo sentía como que Había artistas No sé, como Liggy Park Las letras De cierto modo Como te acompañan En los momentos Entonces a mí me gusta Como que la gente Se sienta que no está Sola En ciertas ¿Te gusta mucho Liggy Park? Es mi grupo favorito ¿Has visto los videos En los que ya no está Chester? Claro Y dicen Vamos a cantar hasta el cielo Para que nos escuche Sí, sí Es inevitable llorar En esos clips Ah, esta ¿Qué marca es esta? Warren Lottas Se la ve mi novia esa Es que tiene un estilo Demasiado cabrón O sea, es como De las artistas Que tienen un estilo Completamente diferente A lo que se estaba haciendo Algo como tú Que tú llegaste un poco Al regional Con un estilo Completamente diferente Ella también llegó Y fue como que No sé si Le decían como No, vístete más En el mundo del reggaetón Pero no Ella mantuvo como su esencia Y está cabrón No, ella siempre Es como bien fiel a sí misma Sí, yo también traté De hacer lo mismo Como que tenemos Al principio Era mucho conflicto Porque bueno Nadie tenía tatuajes Nadie usaba lacas Nadie Nada, ¿me entiendes? Bueno, sí usaban lacas Pero otro tipo de lacas Sí, en otro vibe, ¿no? Sí Y pues yo era, yo sentía como Carón, estoy bien joven Y siempre tengo que andar Vestido como claro Para el show y todo Pero también Me gusta andar relajado A mí me pasó como Me tragué el mal trago Por todos, ¿no? Sí Cuando empecé como Salas, ropa Diferentes ropas de marca Y todo eso La gente no estaba acostumbrada A ver un regional así Entonces era como que Ah, pinche a tu mamón O sea, tú es increíble ¿Qué le pasa? Cuando en realidad Creo que todos En el proceso De hacer feria Y que se esté cumpliendo los sueños Pues tenemos nuestras métodos De ropita Y cosas materiales Que si hubiera sido un cantante urbano La gente no habría dicho nada Pero como era regional Fue Ah, no mames Y encima era como Era el momento Donde estaban todos los focos de mí Y no había nadie Que lo hubiera hecho No había como otro referente ¿Me entiendes? Que le dieran la madre De esa manera al regional Pero actualmente En toda la música regional Todos están optando Por ese estilo O sea, como que abriste una brecha Y todos dijeron Ah, sí, se puede, güey Eso es lo que está ahí bonito Para mí es lo que se me hizo ahí bonito Que dentro de mi género Haber abierto puertas No porque No es de lado musical nomás ¿Me entiendes? Que también fue como No sé La canción de No te contaron mal En ese momento Era una canción como Está diciendo esto Esta canción de regional Y era como Hay canciones más machirulas Hay canciones más cabronas Que si te pones a pensar El punto era que Sí, del lado de la vestimenta Del lado de hablar De sentir Y ser ellos mismos ¿Me entiendes? Como que hiciste fresco nuevamente El mariachi y el norteño ¿No? O sea, como que Antes era una música Que se escuchaba muy tradicional Nuestros papás Tal vez abuelos Y tú dijiste Güey, también los morros Pueden tener un ídolo De este estilo Claro Y que lo más importante Era como un Tú haz lo que tú quieras hacer Haz música y vícete Y sé como tú quieras hacer No tienes que estar como Hacer un mini Don Vicente O un mini Valentín Lizal No, no, no Si tú quieres vestirte así Así vícete No le gusta lo demás No le gusta lo demás Vístete así O sea, a ti te siguen por tu música ¿No? Claro, claro Todo lo demás es parte de algo ¿No? Claro Eso está buenísimo A ver ¡Hala! Japonesota Así muy Como jersey americano Pero japonés ¿Ahorita Lamborghini? Sí, es una colaboración De Lambo con Supreme Ah, ok Hablando un poquito de coches ¿Cuál es tu marca favorita? Me gusta mucho la Jeep La Cladeador Ajá Combatea Para andar Que no te detenga A ningún lado Sí, no Y me gusta mucho Porque yo normalmente O traigo muchas maletas O traigo muchas cosas Y me gusta que ¿Has visto la Cladeador? Sí Es como elegante Bonita Yo vivo en el campo En Argentina Está perfecto para eso He tenido Pues he tenido un Ferrari También he visto Lo de los Lamos Y todo Pero en verdad Como que No fue Disfrutas más El subir donde sea Que la velocidad Claro Sí, sí Sí, sí A mí me gusta más Como el bosque Y todo esto Y lugares donde Ni de pedo Puedes llevar ¿Y si eres de salir a acampar Y de guardar tus cosas Y de repente Darte una escapada A la naturaleza? Sí, sí ¿Sí? ¿Es como tu manera De reconectar o...? Sí, normalmente Me la paso haciendo Eso en un caque Puedo mover para un bosque Para la playa Me gusta estar en sintonía Ahí con la naturaleza Y me llevo A mis muchachos A hacer música Pues yo creo que Ya es todo, carnal A ver Sí Dice Yo creo que ya es todo Después de que agarró Así bonches y bonches De cosas Mira, este que tenemos Por aquí Chécate esto Ya hablamos del pan De los tenis de concha Estos son ¿Te gustan las donas Krispy Kreme? Ah, no Si me gusta un chingo Son las donitas Aquí hay unos samples De la colaboración Entre Krispy Kreme Y Gallery Chequen esta belleza De par Durados por Gallery Parchecitos Diferentes plantillas locas Y Jerry ¿Qué día va a salir a la venta? El 11 de julio Ya lo vamos a tener ¿En dónde? No te los quieres probar No, no Te los quieres llevar así Sí, sí, sí ¿Los vas a usar O los vas a tener De exhibición en algún lugar? Es que se ven perros De exhibición En el estudio o algo Es una pieza Uf Que ya pasó a la historia O sea, ya es Ya es más que un par de tenis Es un par de historia Claro, es que tú viendo la película Tú nunca Nunca dijiste como yo No quiero eso Yo también ¡Mierda! A ver, pues Saquen la caja De este par de por aquí Estos van a ser mi regalo Para ustedes Muchas gracias Para que en algún momento Se puedan coordinar Muchas gracias Y estén tirando flow Por las calles Bien, pues papi Eso es ¡Caboom! Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Esperen, esperen Esperen No vamos a decir cuántos Solo les voy a decir Que se rompió récord Ahí está Ahí está Es que puro con eso Puro con eso Sí, con eso Era suficiente O sea, lo demás Lo demás yo no sé También es carito Algunas cosas A lo mejor Algunas son más Económicas Entre comillas Como, no sé Los Jordan Digamos, hay muchos Jordan Y lo que sea Este, pero Ahí está La Supreme Que se compró Es que escogió Todos los O sea Bajita la mano O sea, si iba agarrando Los O sea, los Supreme Sí, sí, sí O sea, no agarro cualquier Air Force A ver Los Supreme Los Supreme No sean tan extravagantes Pero, o sea Quien lo sabe es como Es Supreme Sabes con Nike Entonces es como que Ya le sube el valor O sea, ya le sube el valor O sea, no extravagantes Y él fue como que Es que con este no hay pierde Y ya le empiezan a decir No, pues es que Es mejor calidad Te van a durar más El que puede, puede El que puede, puede Así tal cual O sea, no Alfa, sí Muy bien, muy bien Este, bueno Y hablando un poquito De su música Y eso que sí Fue la primera persona Que empezó con esto De las cadenitas Este, a dejar Un poco, digamos Lo que es el traje como tal Así de mariachi Y todo Este, y nada Evolucionó Exacto Bien Pues nada Eso fue todo por la reacción De hoy recuerden Suscríbanse al canal Dejeros comentarios Y nos siguen En las redes sociales Y abren estas otras reacciones Y esperen más Nos vemos Nos vemos Nos vemos Que nos pasó Que cuando estábamos bien Se complicó